Cosas de casa, cosas de casa, dile a usted, ¿esto qué hacer? Cosas de casa, cosas de casa, cosas de casa, cosas de casa. Cosas de casa, cosas de casa, cosas de casa. Quédate con nosotros en este programa de agrupación de esposas cristianas que sale a través de esta maravillosa plataforma de Valora Radio. Soy tu amiga Leti Orozco de Huerta, te doy la bienvenida, córrele por tu cafecito porque hoy tenemos un programa bomba, así, bomba. Y tengo a una invitada que admiro mucho, la quiero muchísimo. Tiene una alegría y unas ganas de vivir y de transmitir esta necesidad de verdad, de ser felices en esta vida, para después ser felices en la plenitud de la vida eterna. Ella es máster en ciencias de la familia, es catequista, conductora de radio y televisión, conferencista internacional, experta en teología del cuerpo, preciosa esposa y madre de familia, a lo mejor próximamente abuela, Adriana Hernández Zúñiga. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. ¡Ay, malvada, cosa bella! Mira, me sacaste la lágrima condenada, tantas porras, tanto cariño. Es, es, verdaderamente eres agua fresca, criatura, con todo lo que nos está tocando vivir y, 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 este, siempre con ese ánimo, esa alegría, esa esperanza, se contagia y, 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 pues, lo, lo, lo sentí mucho, tus palabras llegaron mucho a mi corazón, te quiero muchísimo también, me siento muy honrada, muy, muy, muy feliz de estar contigo esta mañanita para platicar de un tema candente. Un tema candente. Y antes de entrar a nuestro tema candente, que déjenme decirles, es el amor en la vejez, se vive o se añora. Y mujeres como ustedes y yo, o si son jóvenes, podrán entender con este tema qué es lo que les sucede a sus papás, porque a veces su mamá está de mal humor y no saben por qué, o porque a veces su papá también trae cara como de botón descosido y no sabemos por qué. Quédense con nosotros, pero como siempre agradeciendo, primeramente agradecer a Dios, que ya lo hicimos, y agradecer a Valora Radio, a Lupita, a Meche, a Lalo, a Fabi, a Ariel, que son este equipazo que hace que nuestros programas puedan llegar a cualquier rincón del mundo a través también de la participación de ustedes, porque pasan esta voz de voz, de boca en boca, porque comparten el programa y, sobre todo, porque también nos ayudan con sus estrellas, que son una maravilla. Nos permiten tener una radiodifusora muy digna y también, bueno, pues, a María como se merece, siempre con flores en esta casa que es Valora Radio. Y vamos a iniciar nuestro programa, como siempre, ofreciendo a la Sagrada Familia, como todas donde nosotros venimos, todas venimos de una familia y queremos tener una familia sana. Adri, te doy la molestia si nos introduces en esta oración bellísima. Con todo gusto. Bueno, pues, nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, fiel custodia del Ministerio de la Salvación, haz nacer en nosotros de estima por el silencio. Haz de nuestras familias círculos de oración y conviértelas en pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que cada familia sea acogedora morada de Dios y de la paz. Jesús, María y José, a ustedes con confianza oramos, a ustedes con alegría nos confiamos. Amén. Amén, que así sea. Qué hermosura cuando que pues te estamos ofreciendo todo lo que somos. Y bueno, ya empezando nuestro programa con este maravilloso tema, el amor en la vejez, se vive o se añora. Adri, le digo Adri de cariño, pero obviamente soy una profesional. Adrián Hernández, los adultos mayores han sido vapuleados desde hace algunas décadas. Si recordamos en la historia, antes los ancianos, para los ancestros, eran la sabiduría pura. A ellos recurrían, ellos eran los que, hablando por ejemplo de tribus, ellos eran los que cazaban, los que curaban, los que decían sí o no se hacen las cosas. Y con esta modernidad y esta, este culto al cuerpo, al materialismo, al hedonismo, a todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de estas últimas décadas, parece ser que los ancianos, y digo, y me voy a incluir, porque para la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de otras constituciones, los mayores de 60 años ya estamos en la tercera edad, somos ancianos jóvenes, pero no dejamos de ser ancianos, aunque no nos guste la palabra. Realmente, Adri, los ancianos han sido estigmatizados, vapuleados, o también preguntarte, ¿qué significa el amor para el adulto mayor? ¿Tiene derecho, tiene necesidad de vivir el amor al adulto mayor? Claro, empezando rápidamente, sí, porque el adulto mayor es una persona humana, es hija de Dios, es digna y valiosa desde el momento que fue concebida hasta el momento en que se nos vaya de una muerte natural. Entonces, eso, eso no cambia, ni por la edad, ni por la situación económica, ni por la situación política, ni por nuestras arrugas, nuestras canas, nuestra manera de pensar, la dignidad está en nosotros, y en esta cultura del descarte que dice su santidad Francisco, digo, hay una frase terrible, pero tenemos que luchar contra ella, dice, persona que no da dinero, da lástima, dijo que no da dinero, da lástima, oye, espérame tantito, ¿a qué me estás reduciendo? A una cosa, a un objeto que mientras sirvas, y me sirvas, pues estamos bien. En el momento en que ya se te colgaron los cueritos, este, ya no tienes ciertas medidas, pero fíjate, el problema no viene en el tema de la vejez, viene desde antes, ¿no? Y lo vamos a ir desmenuzando poquito a poquito, porque esto no es, uno no llega a mayor o a viejo, a viejo, de un día para otro. Esto es un proceso natural de envejecimiento, de hecho, empezamos a envejecer desde los veinticinco años, o sea, por favor, no es, no es de que me levanté una mañana y traigo el mundo encima, que hay veces que así lo sentimos. Entonces, el amor para el adulto mayor, claro que es un derecho, es un deber, es un... Es una necesidad, podríamos decir también. Sí, ¿por qué? Porque es propio de la persona humana, como hijo de Dios. Estamos hechos por amor y venimos del amor y vamos al amor. Entonces, para empezar, es algo propio de uno y no se renuncia, no se renuncia. Y bastaría, queridos amigos, e invitarlos a que vean, si ustedes tienen algunos años de casados, véanse una fotografía de cuando eran niños, cuando eran bebés, cuando eran adolescentes, luego cuando se casaron, incluso ahora unos años después, y vemos que aunque son nuestras mismas caras, cómo hemos cambiado. Y obviamente el corazón, el intelecto, todo se va nutriendo. Qué bonito sería, Adri, que pudiéramos decir, nos hemos nutrido siempre para bien, pero a veces nos nutrimos y sí nos nutrimos para bien, pero no siempre lo reflejamos de esa manera. Y en las burlas, en el desprecio, en la incomodidad, en la desesperación que nos causan los adultos mayores, que ya no los queremos cuidar, que nos estorban, que ahora en muchos países incluso ya está la eutanasia aceptada y es, eres viejo, estorbas y como tú tristemente decías en palabras de Papa Francisco, no produces dinero, solamente estorbas, muerte, muerte segura. Y eso es terrible. Queremos invitarlos a que empiecen a comentar con nosotros, a que se incluyan en esta charla, que es de ustedes y para ustedes, y te diría, ¿cuáles son los cambios más significativos en el adulto mayor? Hablamos de las canas, obviamente, las mujeres no las podemos pintar, hoy el hombre también, pero ¿cuáles son esos cambios en toda la dimensión persona que sufre el adulto mayor? Bueno, fíjate que son varias teorías del envejecimiento, ¿no? No es nada más más uno, ¿no? De estos genes que se prenden y se apagan, esta, obviamente, la disminución en las hormonas porque hay lo que es el eje hipotálamo ovario en el caso de la mujer, ¿no? Nosotros nacemos con determinado número de óvulos, ¿no? Estos folículos que van a ir madurando a lo largo de nuestra primera menarca hasta la última en la menopausia, son determinados. Esto no iba a ser para siempre. Poquito a poquito van acabándose, ¿sí? En el caso de la mujer, alrededor entre los 45 y 55 años, y como obviamente ya no tienes esa ovulación, ya no está esa presencia, te lo platico a grandes rasgos porque es todo un tema hablar del climaterio, ¿no? En situación de que llegamos a este momento, a este escalón que nos define en nuestra juventud, a nuestra edad mayor como adultos mayores, ¿no? Como en la vejez. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues como no estamos ovulando, no está apareciendo estos estrógenos, no existen las condiciones fisiológicas normales de la juventud y se empieza a notar, ¿no? No solamente en una ausencia de líbido, ¿no? El deseo sexual propio de todas las personas, sino también, pues en la resequedad en la piel, en decías las canas, las arruguitas, este, obviamente más adelante el, la matriz deja tener una función porque pues ya no hay concepciones, entonces pues a veces se tiene que retirar. Estos cambios, sobre todo en la mujer, pues nos pega nuestra vanidad, a nuestra coquetería. No es precisamente o que le echemos la culpa a los estrógenos, a la progesterona, ¿no? De que, ay, ya no tengo ganas de tener, de hacer el amor, de tener relaciones sexuales porque ya no están las hormonas. No, yo misma me he dejado, tal vez me he descuidado, tal vez no he hecho ejercicio, tal vez no me siento tan admirada por mi esposo, por mi cónyuge. Eso es importante. Ahora, vamos viendo qué le pasa al varón. El varón también, obviamente, no tiene esa misma potencia, no tiene, le cuesta más trabajo llegar a una erección, le cuesta más trabajo moverse. Ahora, si además tienes otro tipo de enfermedades degenerativas, oye, estamos creciendo y tenemos antecedentes genéticos de diabetes. Diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, etcétera, así. Todo eso se une, ¿no? Se contribuye. Además, el estilo de vida, porque recuerda que somos un todo, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu, sociedad, religión. Me encanta este modelo integral o holístico donde incluimos todas las áreas de nuestra vida que están interconectadas. Y si a esos cambios le sumas de que tus hijos crecieron, se van, le dedicaste tu vida entera a tus hijos, el esposo estuvo periférico y cuando los hijos, ahora sí que como la película, cuando los hijos se van y el nido queda vacío, te quedas con un completo desconocido, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos novios o esos esposos intensos? Este, me encanta la palabra cachondos, calientes, este, ¿se desaparecieron? No, ahí está, nada más que no lo fuimos cuidando. A mí quisiera, quisiera hacer una invitación a todas las personas, de verdad, queridos amigos, es necesario que, que si ustedes tienen, si ustedes son jóvenes y sus papás están en la edad de los 60 hasta los 80, 90, 100, transmítanle este programa. ¿Por qué? Porque estamos hablando con una experta en un, en un lenguaje muy respetuoso, pero con la verdad. Y nosotros lo vivimos. Y quiero decirles, Adri, no sé cuántos años tengas tú de casada, pero nosotros que tenemos 40 años, por supuesto que no es lo mismo, que cuando teníamos 20 años de casados y teníamos 40 años de edad, hoy tenemos otra edad, tenemos otro cuerpo, como tú decías, también la grasita que se acumula, las canas, los cambios físicos que son tan evidentes. Pero luego estos cambios psicológicos y emocionales, que son los que más pegan y que creo también que tienen mucho que ver, Adri, con los cambios cuando nuestra espiritualidad no está fundamentada en el amor de Cristo y no nos vemos con la mirada que nos ve Cristo. Entonces, nos vemos viejas, fodongas, inservibles. Si nuestro marido no nos chulea, nos sentimos las más deprimidas del mundo. Y tenemos que, que lograr volver a renacer esas chispas porque la ceniza ahí está y está caliente. Solamente falta soplarle un poquito para que vuelva a salir el fuego, ¿qué no? Claro, claro, definitivamente ese es muy importante ese estímulo. Ahorita vamos a ver un poquito del fundamento, ¿no? De por qué estamos aquí, por qué somos varón y mujer, como Dios nos pensó desde un principio. Y, y hay otros factores interesantes que intervienen, este, Mileti, querida. Somos una generación mejor alimentada, mejor vacunada, mejor preparada. Entonces, nos está tocando vivir más años. Nuestros padres, nuestros abuelos, pues obviamente no tenían acceso a todos estos servicios de salud, a toda esta, esta ciencia y tecnología que nos está favoreciendo a nosotros. Así es. Y queremos tener una expectativa de vida muy alta, la tenemos muy alta y vamos a vivir muchos años. Vayamos preparándonos a que vamos a, no sé, posiblemente unos ochenta, noventa, crucemos los cien años. Me encantaría, estamos viviendo nuestros primeros cincuenta años, yo quiero vivir mis segundos cincuenta años. ¿Cómo las vamos? ¿Eres una bebé? No, 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 ya, este, los años pasan, se sienten, pero esta, es la actitud, la actitud en la que vamos a, a invitar ahora a nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos están viendo, eh, que, que es la que tenemos que cambiar porque este cuerpo maravilloso, este cuerpo que Dios nos dio, revela, revela a Dios, ¿no? Entonces, me dices aquí algo bien hermoso, ¿en el matrimonio la edad contribuye a la falta de relaciones conyugales? No, no es la edad, no es la edad, porque, eh, fíjate, sexualidad es todo lo que somos, la sexualidad toca desde nuestra genética hasta nuestra alma, ¿no? Nuestra alma está sexuada, somos personas sexuadas, inclusive desde antes de nacer, papá y mamá todavía no sabían si estábamos embarazados, que estaban embarazados, y ya había, había una persona sexuada varón o mujer, ¿ok? Entonces, eh, el, el cuerpo humano en este cambio se tiene que ir adaptando en todos los aspectos, no solamente el físico, sino también nuestra mente y la cuestión, nuestra cuestión espiritual. No está prohibido amarse, lo que pasa es que el amor va cambiando. Hay estudios comprobados que en los matrimonios estables y duraderos, las relaciones sexuales son más intensas, más hermosas, sin tanto sobresalto, no hay, no es cuestión de competencia, no es cuestión de frecuencia, no es cuestión de estilo, precisiones, porque ha intervenido otra serie de, de factores que han ido contaminando, digámoslo así, una relación natural, sana, entre hombre y mujer. ¿Cómo qué? La pornografía, ya platicaremos de ello. Sí. En los, eh, las cuestiones ideológicas de hacer banal la sexualidad como si fuera una cuestión meramente biológica, la genitalidad únicamente. Entonces, todo eso, esa, esa forma, digamos, falsa o pirata de presentarnos de lo que es el amor, pues no contribuye, no contribuye a esa cercanía, a ese, a esa donación, a esa total entrega, no a esa, a ese éxtasis. ¿Por qué? Porque lo estamos manchando de lo que no fue pensado en un principio. Pero vámonos, vámonos poquito a poquito porque tienes tú un, un esquema preciosísimo de, de familia y yo me aloco. No, 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 me encanta, me encanta que lo digas porque la realidad es que tú lo has dicho excelentemente bien. Si hay un órgano que es el más grande de todos es la piel y nuestro Señor nos regala el don de la sexualidad, obviamente para procrear a nuestros hijos, para que la descendencia humana, como le dijo Abraham, contarás todas las estrellas y todas las arenas del mar y seguirán y y vendrán más generaciones y más generaciones. O sea, somos incontables los seres humanos de ayer, de hoy y de mañana. Entonces, eh, nosotros mismos nos hemos encargado de decir, ya estamos viejos, eh, ya no podemos, ya no queremos, ya no hacemos caso. ¿Qué tanto, Adri, estamos trabajando? Y aquí vemos una pareja de ancianos, tal vez setenta, setenta y tantos años, que se están besando. Y y y es hermoso, yo recuerdo a mis papás, mis papás, mi papá murió joven, mi mamá se quedó viuda a los cincuenta y seis años, pero si algo nos ha hecho precisamente tener como hijos, y escuchen esto, hijos, la seguridad de que estábamos en un matrimonio que se amaba, era ver a mis papás con esas manifestaciones de amor, con esos besos y abrazos, obviamente lo prudente, lo conveniente, lo decente, en frente de los hijos. Pero yo recuerdo que llegaba mi papá, por ejemplo, y y nosotros le decíamos a mi mamá, mami, escóndete, se escondía siempre en el mismo lugar, y mi papá hacía como que la buscaba por toda la casa, y nosotros éramos felices de cuando la encontraba, uy, se daban un beso, y nosotros felices. Esos recuerdos son los que yo tengo de mi infancia y de mi juventud, o sea, mis padres se aman, y eso que me regaló, me regaló seguridad, y me regaló también la conciencia de que soy un ser que puedo amar, y que me van a amar, y que no me tengo que sentir mal por eso. ¿Qué tan importante es en esta sexualidad también, y en esta relación de amor de los adultos mayores, que sus hijos, aún ya con el nido vacío, cuando regresan a casa, sigan viendo ese, esa empatía, esa ternura, esas demostraciones de afecto en estos padres o abuelos que nosotros tenemos. Claro, es fundamental, fíjate, has dicho, bueno, me tienes encantado con este, con este testimonio de amor, porque muchos de nosotros decimos en el matrimonio, es que ella sabe que la amo, le doy el chivo, todas las cosas, le doy, le pago, le doy su dinero, no tiene nada que quejarse, no le soy infiel, no tomo, no fumo, no vivo para ellos, ella sabe que la amo, oiga, y la abraza, y la toca, o sea, no, es que eso yo no lo vivía, a mí nadie me enseñó, discúlpeme, hay cosas que se enseñan, pero hay cosas que se aprenden, así es, lo mismo, es que a mí no se me da, eso de abrazar, eso de besar, a mí no se me da porque no lo vi en mis padres, bueno, pero a ti te hizo una falta tremenda, por supuesto que no necesitaste, y perdóname, llevar a, a presentar el cariño, el amor, la ternura, de esa manera, lo gritan nuestros, nuestras células, lo gritan nuestros genes, y es el ejemplo, que como dices tú, muy bien, bellísimo, que estamos dando a los demás, entonces, aquí hay otra cosa, se presta a veces a una confusión, porque cuando no están acostumbrados como parejas a abrazarse, a darse un beso, un cariño, un guiño, todo esto cuando el varón quiere y se acerca a darle un cariño, ah, ya lo que quiere es el sexo, ¿no? Entonces, se empieza a utilizar como si fuera un arma de manipulación, de control, de chantaje, y eso duele muchísimo, porque igual, ¿no? Igual se puede acercar a la mujer con el deseo de una, de una caricia, de un abrazo, somos emocionalmente más inestables, más necesitadas de ese contacto físico, de ese abrazo, y a veces el varón lo confunde como que, ah, es que tú ya quieres otra cosa. Entonces, fíjate cómo además, no solamente es la edad, no solamente es la hormona, son problemas de comunicación. Exactamente. Y el lengua, el cuerpo tiene un lenguaje, ahorita lo vamos a platicar, y no solamente lo que tú me estás diciendo de una manera verbal o no verbal, tiene una razón de ser, porque fíjate qué cosa tan hermosa, el primer, la primera alianza que hace Dios con el hombre, con el varón y la mujer, es el matrimonio. Así es. El matrimonio está presente durante toda la palabra en la Biblia, vas a ver la alegoría, la analogía del matrimonio, en todo momento, ¿no? El Dios con su pueblo, Jesucristo con su iglesia, y finalmente la llegada de las bodas del Cordero en el Apocalipsis. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre va a estar presente el matrimonio. Hay una orden bellísima, ¿no? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, porque le da la ayuda adecuada, y le dicen, les dicen, sean fecundos y multiplíquense, ¿ok? Esa es la orden. En un orden precioso, dejará a su padre, el hombre, no un niño, dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, no una niña, ¿sí? Y hacerse una sola carne. Así es. O sea, una sola carne implica que va a haber una unión total, libre, fiel y abierta a la vida. A eso llegamos al matrimonio. Es un trabajo que vamos a ir haciendo desde que nos casamos hasta que alguno de los cónyuges se vaya o se vayan los dos. Entonces, es un trabajo de todos los días, ¿ok? Entonces, está permitido, está bendecido. Es el... ¿Cuándo? ¿En qué momento está presente el sacramento del matrimonio? Las esposas cristianas, bueno, gira todo esto maravilloso. ¿En qué momento existe el matrimonio? ¿Cuándo? El matrimonio está desde el momento en que nosotros decimos sí ante Dios, en ese altar, en ese momento ya está presente el matrimonio, pero el matrimonio desde siempre nuestro Señor ya nos tiene destinados a hombre y a mujer, a Juanito, Pepita, a lo que sea, a que se van a casar. Sabemos, nuestro Señor sabe nuestra historia, sabe nuestro futuro, en nosotros está tomar esas decisiones, y lo que nosotros queremos hacer también es vivir ese sacramento con amor, con entrega, con absoluta pasión. Pero no solamente la pasión esta, de la que tú también ya has hecho referencia, no solamente es la pasión del cuerpo por el cuerpo del otro, es la pasión por interesarnos en lo que tiene el otro, en lo que le pasa al otro, en lo que vamos viviendo y vamos construyendo juntos. El matrimonio no solamente es tener una alianza en el dedo, ni tampoco vestirnos de blanco, es de verdad hacerle un honor a este sacramento de amor, a esta voluntad libre y soberana de cada ser humano que vas a entregarte con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes, pero no se queda ahí. Vamos a crecer y vamos a crecer los dos juntos. Y luego viene ese regalo, que a mí me parece que es un regalo maravilloso, la sexualidad que Dios nuestro Señor nos ha dado, no solamente para tener. Ya me voy a callar porque ya me estoy robando tu tiempo, pero es de verdad, es tan hermoso estar casados, es lo máximo, o sea, no te enfadas, no te aburres, eso no quiere decir que no hemos tenido problemas y no hemos querido ahorcar a unos y al otro, y a veces hasta jalarle al baño y que se vayan por el excusado, ¿no? Sí, a todos nos pasa, pero esto que tú nos estás platicando nos debe de renovar a los hijos jóvenes para observar a sus papás y ayudarlos a que se sigan amando, dándoles también sus espacios e intimidad, porque hay hijos que son demasiado fregones, por decirlo de alguna manera. Demandantes exigentes. Sí, 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 y luego también, bueno, nosotros adultos, nunca dejar de intentarlo una y otra vez, y tú le diste al clavo con una palabra que me encanta, comunicación. Esta sacralidad y este sacramento es comunicación de dos almas. Claro, mira, fíjate. No sé si me reprobaste o... No, 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 está perfecto. Fíjate, en el momento en que nosotros nos casamos, somos los ministros, ¿sí? Así. En el sacramento del matrimonio es, te voy a decir cuándo se consuma. Nosotros nos presentamos frente al sacerdote, él es el testigo junto con nuestros invitados. Sí es. Y está, como dices tú, ese acto de la voluntad libre, total, fiel y abierto a la vida, porque esas son las promesas que nosotros hacemos frente al sacerdote, pero de cara a Dios, ¿ok? Pero nuestros cuerpos que revelan a Dios, nuestros cuerpos que son sacramento, cada uno es sacramento, van a decir sí, el sí al matrimonio, es el momento de la unión conyugal. Así es. Eso es lo que a mí me ha revolucionado completamente la forma de ver la sexualidad. Entonces, fíjate cómo es importante que les platiquemos a los jóvenes, a los niños en comunicación sexual, cómo este momento de la unión virginal, ¿sí? Tiene que darse cada momento, cada evento, cada acto conyugal. Porque estamos, cada vez que nosotros tenemos este encuentro amoroso del sexo, estamos diciéndole sí a Dios como la primera vez. Es algo que dices, ¿cómo? Sí, no importa que hayas tenido tú, te hayas equivocado, no lo sabías, vas a casarte, vas a empezar tu vida con tu esposo de una manera virginal, totalmente consciente. Que te entrega, nadie te ha obligado, nadie te ha empujado, tú quieres estar con él, le estás entregando tu cuerpo. Todo. Todo te entrega, exacto, y tú se lo das. Entonces, fíjate, fíjate, Leti, lo hermoso del acto conyugal. Es un acto de sí a Dios, ¿sí? Por el esposo al que tú elegiste y está bendecida tu unión. Oye. Sí, nada más, déjame terminar. Perdón. Es una idea bien importante. Fíjate cómo esta situación de una entrega total, quiere decir que tú tienes que irte preparando para ese momento nuevamente, como te preparaste cuando fuiste la novia que te casaste con tu esposo. Te preparaste y fuiste a la maquillista que te depilaran y te pusieran, te bajaran. Te fuiste a entregar completamente. ¿Por qué no lo hacemos cada vez en el acto conyugal? Así es, así es. Y a mí me parece que hay que recordar que este acto de amor, este acto en donde dos cuerpos se desnudan y se desnuda también el alma, estamos entregando con plena confianza porque pones tu todo en manos de otra persona y la intimidad. Esa intimidad que no se la muestras a nadie, que solamente se la muestras al escogido de tu corazón y al escogido por Dios y bendecido por Dios. En esta lluvia de bendiciones que el Espíritu Santo, yo les digo un matrimonio que está sacramentado, es como si el Espíritu Santo estuviera aleteando todo el tiempo, bañando esa casa, ese hogar, esos hijos y a esos esposos, esos corazones, que a veces parece que al Espíritu Santo le damos una patada y lo mandamos hasta China. Pero ¿cómo hacemos, Adri? Porque luego viene otra cosa. Después de esto, ¿qué factores ajenos al amor impiden que vivamos en plenitud las demostraciones afectivas cuando ya somos mayores? Hablabas de las enfermedades, que a veces, por ejemplo, quien tiene diabetes, tiene la piel seca, le puede doler, quien ha sufrido un infarto, quien tiene algunas otras series, consecuencias o que toma demasiados medicamentos. Claro que el organismo se cansa, claro que también empiezan estas situaciones como las hemos vivido en pandemia, que, bueno, ahora estos años, resulta que estos dos años se han divorciado muchos más parejas de todas las edades que durante los últimos 10 años. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Y qué nos hizo falta o qué nos está faltando para seguir viviendo con las circunstancias que sean primero en el amor? Claro, mira, el amor es importante que veamos, ¿qué es el amor? Definimos el amor rápidamente como ese deseo de hacer el bien, de buscar el bien, porque te amo, lo que es mejor para ti. Y lo mejor para ti va a ir cambiando en diferentes etapas de la vida, ¿no? Lo mejor para nosotros como novios es el amor filial, el amor entre amigos. Primero fuimos amigos, o antes, fuimos antes hermanos, ¿no? Si vamos viendo ese proceso que tiene nuestro Señor en la creación del hombre y de la mujer, primero fuimos hermanos, después nos hicimos amigos, después fuimos esposos. Ese proceso natural, ¿sí? Va implicando el amor filial, el amor eros, el amor erótico, claro que está dado a quién? Entre varón y mujer que se aman y que se entregan, como dices, en cuerpo y alma. Y un amor benevolente, un amor ágape, que te amo nada más por el hecho de existir. El amor más cercano, bueno, al amor de Dios, por supuesto. Amo de ti sin esperar todo, sin esperar nada. ¡Qué hermoso! Pero cuando centramos nuestra relación de matrimonio únicamente en el sexo, otra vez, en la frecuencia, en la intensidad, en el tipo de las posiciones, en la pornografía, en los consejos, todo eso, todo eso nos va separando de la verdadera razón de lo que nuestro Señor pensó para el amor y la sexualidad. Entonces, ¿qué factores nos puede separar? Ok, la enfermedad, pero oye, si estás viendo que tu esposo está con COVID, tu esposo está con diabetes, tiene una descompensación de la glucosa, pues porque la amas, porque verdaderamente la amas, no le vas a exigir, la vas a ayudar de manera benevolente, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Y ahí también estamos haciendo el amor, ¿sí? No de manera, no en esa entrega de los cuerpos, por supuesto, pero de otra manera, sí. Así es. La ternura, el cariño, la consideración, la paciencia. Imagínate unos esposos donde él empieza con demencia senil o empieza con Alzheimer, ¿sí? Ya las prioridades van cambiando, el amor no cambia, se va presentando. Se va transformando y se va haciendo más profundo. Yo digo, yo digo, Adri, que es más, se enraiza de tal manera que los vientos fuertes no lo pueden tirar. Claro, claro. Entonces, no es nada más quedarnos con el amor erótico, porque el amor tiene dos caras. Es benevolente, es eros, ¿no? Y este, y benevolente. O sea, no, 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 es, es como dice San Juan Pablo II, es experiencia y es virtud. Así es. Entonces, tú, tú si te sabes amado, amas. Si te sientes amargado, vas a estar amargando a todo mundo. Así es. Si tú no has logrado identificar, tener una propia identidad, no puedes abrirte la intimidad, porque ni siquiera sabes quién eres. Oye, y como, como dicen, y perdón que te interrumpa, quiero aprovechar esta imagen que estamos viendo. Y lo que tú decías, ¿no? Estamos a veces equivocados, los varones exigen algunas veces más que la mujer. Quiero que cumplas en esta situación del acto conyugal. La mujer a veces se siente invadida en su intimidad, en sus sentimientos, en ese, a lo mejor, movimiento hormonal que trae patas para arriba y patas para abajo las emociones de la mujer. Pero también a veces hay, al revés, mujeres que se atreven y que debemos atrevernos a decirle a este, al que le tenemos confianza, quiero estar contigo. Y conforme van pasando los años, vamos viendo que a veces, de verdad, ese acto es esto, tomarse de las manos, un roce de los pies, como nos decía alguna vez una amiga. Nosotros nos dormimos, tenemos 80 años, pero nuestros piecitos calientitos se unen allí en la camita, estamos acostados y para nosotros esto es la ternura, esto es la intimidad. Entonces, no vayamos pensando que todo tiene que ser como cuando teníamos 20 años y era esa pasión desbordante. Entonces, vamos a aceptar nuestra edad, Adri, que esa es otra cosa, aceptar nuestra edad y aceptar los cambios que vienen con la edad, desde las enfermedades, los cambios también psicológicos y los cambios que se dan, porque luego vienen los hijos, los yernos, las nueras y los nietos, y se hace una revolución, pero una revolución padrísima de amor también. Claro, pero no debe dejar de faltar el tiempo como esposos. Así es. Antes de ser padres, fuimos esposos. Antes de ser abuelos, fuimos esposos. Ahí está el principio de todo. Entonces, que nos comprometemos a ayudar con los nietos, que nos comprometemos a estar con los hijos, con los yernos, las nueras, las nueras y los yernos, sí. Entonces, sí, pero ese momento de estar juntos, de una escapadita, de noviar, ¿no? Eso también, de prepararnos en un deseo natural y sano, hermoso. Hay veces a nuestras esposas les da pena decir, es que verdaderamente tengo ganas de estar con él. ¡Qué hermoso! Es que no debe ser, es que está mal. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar mal? Al contrario, dejas con el ojo abierto al hombre, porque dice, ¡ah, paray! O sea, qué bueno que tomes la iniciativa. Porque antes, ¿qué esperanzas que la mujer tomara la iniciativa? Y hoy, las mujeres nos atrevemos a tomar la iniciativa. Por eso les comentaba el ejemplo de mis padres. Porque cuando tú ves a tus padres que se aman con esa libertad, te quitan los miedos. Y vives una sexualidad plena en tu matrimonio y la vives para siempre. Y lo mismo enseñas a tus hijos, ¿no? Adri, tenemos muchísimos comentarios de nuestro público. Nos escribe Elia Flores Pacheco. Elia, qué gusto saludarte. Margarita Barba Orozco, serás mi pariente. Gracias, qué tema tan interesante. Mi esposo y yo somos adultos mayores. Mago Barba, mi compañera de agrupación. Es que le digo yo, siempre mago. Adri, ¿quieres ayudarme? Alcanzas a leer los comentarios y vamos pimponeando las dos. Dice, buenos días. Ve aún así y te das cuenta que el acompañamiento es una necesidad básica. Definitivamente. Y es ese amor benevolente, ¿no? ¿Qué necesita la persona en ese momento? A veces nada más es un abrazo. Dice, vamos dándonos tiempo para llevar un poquito de lo mucho que Dios nos da. Visita a un adulto mayor. Así es. Me encanta. Claro. Tanto que tenemos que escucharles y aprenderles. Gracias, Columba Martínez, por estar con nosotros. Bienvenida, Lucy Suárez. Gracias. Buenos días, nos dice Lucy. Gracias por este hermoso tema. El Señor las bendiga y les guarde, mujeres de Dios. Amén. Lucy Love nos dice justo es justo. No sé. Justo eso. Justo no se entiende. Bueno, pues hay que tratar de que se entienda. Lindo tema. Nos dice mi compañera y amiga Hilda Hernández. Muchísimas gracias. Y Elia Flores. La actividad sexual favorece la salud física, espiritual y mental. Claro que sí. Por supuesto que sí. Claro. Ahora, la respuesta sexual, esa es muy importante. Se va retardando nada más. Es lo único que, mira, te lo voy a poner de esta manera a nivel fisiológico para que te des cuenta de la diferencia entre varón y mujer. Primero, la forma de reaccionar de mujeres, me encanta este ejemplo, es como una manchita. Nosotras las mujeres vamos planchita, va calentando despacito, 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 nada más que agarra calorcito. Bueno, el varón es más bien como un cerillito, ¿no? Él rápido se prende. Esa es parte de la respuesta de la sexualidad humana. Es natural y es normal. El sexo es bueno. Dios inventó el sexo. Dios inventó la sexualidad. Dios hizo el amor. Entonces, bueno, ahora, cuando la mujer para tener un orgasmo, una excitación, bueno, una excitación primero, después un orgasmo pleno, requiere que nuestro órgano reproductor, sí, digamos, todo lo que es nuestra matriz, nuestros ovalios, requiere alrededor de medio litro de sangre para llegar a un, a una plenitud, digamos, a un orgasmo que, que no siempre se da, pero se da, se da muy fuerte y es muchísimo más largo que en el varón, porque el varón eyacula y viene un periodo refractario. El varón requiere alrededor de 50 mililitros para esa erección, que va de 500 a 50. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Varones. ¿Quieren a una mujer que tenga este entusiasmo, esta alegría? Ayúdenla. ¿Para qué esta respuesta? Para que este deseo se dé, empieza a enamorarla desde tempranito. Ayúdala con los nietos, lávale los trastes, ayúdale con los quehaceres, platica con ella. No es porque estés buscando algo más, es porque verdaderamente la estás conquistando. Y nosotras nos damos cuenta, el guiño, el detalle, el sentirnos deseadas, el sentirnos bonitas, eso es muchísimo más estimulante, ¿sí? Que por favor ponerle, vamos a ver películas pornográficas, porque eso me lo dijo la sexóloga. Eso es una aberración, porque a ver, vámonos desde el principio. ¿En qué momento nuestro señor puso un kiosco de revistas o juguetes sexuales? No se necesitan porque no son parte de nuestra naturaleza. Así es. Entonces, descartado. Descartado. Y tú nos has llevado de la mano para revisar estas necesidades afectivas y las de nuestro cónyuge. O sea, es, tengo, tengo la confianza y llevo a hacerlo. La invitación en este programa es para que nosotros, los adultos, nos animemos a vivir nuestro matrimonio con todas sus facetas y dentro de ellas esta sexualidad plenamente. Pero también entendiendo que conforme avanza la edad y merma nuestras capacidades físicas, pero si esto lo tenemos sano y lo tenemos bien, entonces, como decíamos, un toque de manos, un abrazo, una mirada, un guiño. Eso que me encanta, que lo hacíamos de jóvenes, ¿por qué lo dejamos de hacer de adultos? O sea, hay cosas que no debemos perder. Y creo que tu invitación ahora es para que volvamos las mujeres que estamos escuchando este programa y los caballeros que luego lo escuchen también en reproducción. Bueno, vamos a volver a conquistar desde la mañana porque hay una realidad. El hombre tal vez puede, como tú decías, como cerillo encenderse, pero la mujer necesita que si amaneció de genio, tú le tengas calma también, porque tiene derecho a estar a veces enojada. Y que simple y sencillamente le toques el hombro, a ver, mujer, deja, yo caliento la tortilla, no, no te preocupes, yo te paso la sal. O sea, esos pequeños detalles que no es tan bien entiendan, mujeres, no nos tienen que decir te amo todos los días para que de verdad nos amen. Es esos pequeños detalles que también nosotras, querida Adri, tenemos que aprender a ver, a valorar y a agradecer. Así es. Somos tomadas en cuenta, somos chuleadas, somos, a veces llegan nuestros esposos con detalles. Me acuerdo un caso tremendo de que ella se quejaba de que ya no le daba flores. Digo, ¿y cuándo fue la última vez que le diste flores? Puede ser como 10 años. ¿Y por qué no le diste, ya no le sigas dando flores? Digo, al esposo. Pues es que me preguntó que si me había yo acostado con alguien y por eso le traía flores. Pues no, no me he acostado con nadie. O sea, imagínate cómo le mató esa mujer a su esposo el deseo de ser generoso, cariñoso con ella. Muchas veces nosotros sin querer o porque lo vimos en nuestras casas también, ¿eh? Tenemos que hacer un análisis de lo que vimos en nuestras familias, patrones que tenemos que romper, cuestiones que tenemos que sanar. Otra vez, esta identidad resuelta para que haya entonces una intimidad. ¿Qué vas a ofrecer? Dice, ¿cómo ayudarnos como pareja a demostrarnos amor, respeto, fidelidad, compromiso, empatía y amor? Pues recordando que nos llevó al altar. ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué era lo que me gustaba? Claro que somos mejores. Por supuesto que ya pasamos toda una vida que debimos haber aprendido algo. Y si no has aprendido nada, ya es el momento. Ya, ya, por favor. Sacúdete, sacúdete la polilla. Nos están viendo personas queridas, muy amadas alrededor de nosotros. O sea, tenemos la muerte aquí, ¿no? No sabes si mañana te toca. Entonces, este es el momento de decir, a ver, voy a evaluar lo que Dios me ha dado, ser agradecida, ver todas las bendiciones, entre ellas mi sexualidad, la manera de dialogar con mi esposo. Vamos a platicar, vamos a sentarnos, vamos a oír este programa y vamos a repasarlo. Vamos a estudiar, ¿no? Lo que dice nuestra literatura de esposas cristianas, que es bellísimo. Estamos terminando o acabando con esos tabúes de que el sexo era malo, que era pecado, que, discúlpenme, se nos dice que los católicos somos demasiado mojigatos o persinados a la hora de amar. Disculpenme, discúlpenme, pero no, porque nosotros amamos con todo. Todo el cuerpo es sacramento, es revelación de Dios y yo te amo como la primera vez. Y fíjate qué hermoso es, si ustedes tienen alguna duda, aún está la teología del cuerpo expuesta por sacerdotes y gente como Adri, que ahorita les damos sus redes sociales para que las sigan, en donde nos va llevando paso a paso lo que es realmente entender la teología del cuerpo. El amor de Dios hecho un don para que hombre y mujer pudieran amarse libremente en este sacramento del matrimonio, porque también tiene sus reglas, es como la ciudad. Si todos los coches andamos a la velocidad que queramos y nos pasamos las calles sin fijarnos, pues va a haber un chocadero tremendo. Entonces, estas son las cosas que nuestro Señor regula para que nosotros vivamos plenos y felices, porque está demostrado también que el hombre, que es un hombre hecho y derecho, que se fue formando desde el seno materno con la voluntad de Dios, con el amor de Dios, pero también con el amor de sus padres, llega a la plenitud de vida, llega a tomar las decisiones de hacer un matrimonio y no anda buscando de flor en flor para ver quién lo hace sentir mejor. Él tiene que enseñar a su esposa, y antes, les hablo de nuestras edades, nos casábamos vírgenes, ahora se casan ya después de haber pasado por 20 o 30, sabrá Dios, no juzgamos. Pero sí es cierto que cuando tú conservas una pureza y una inocencia en tu corazón y en tu cuerpo, es mucho más fácil que te dejes moldear por ese hombre y esa mujer que se van a entregar en este sacramento y en este precisamente la consumación del matrimonio en el acto sexual. Que todo esto, Adri, se me hace maravilloso y por eso era urgente hablarlo. No importa que sean las 8 de la mañana, que es temprano, pero para que todos estemos de acuerdo y los hijos adolescentes que también escuchen que papá y mamá merecen y necesitan tener esos momentos de intimidad para que puedan entregarse mutuamente, aunque sea que nada más estén viendo así los dos, pero en esa mirada se están diciendo cuánto se aman. Claro, definitivamente. Y hay que defenderlo, ¿eh? Hay que pelearlo. Hay que pelear nuestro viernes, nuestro jueves, nuestro día, nuestra caminata. Mi esposo y yo, bueno, ¿qué te digo? Nos encanta salir a pasear. Ahorita falleció nuestra perrita y salíamos con ella y todavía me duele. Pero era ir a caminar con ella y es el momento de platicar y no es que esto sí me pareció, esto no me gustó, esto sí lo quiero, me parece. O sea, darnos nuestros tiempos, una vuelta a la manzana, además de que ese ejercicio es esa comunicación, ese diálogo, que más adelante la cereza de pasteles, que en su momento, bueno, recordamos cosas más bellas y más íntimas, este, así, de uno frente al otro. Claro que sí es. Y fíjense cómo podemos recordar, yo creo que si pudiéramos preguntarles a todos ustedes y qué bonito que pudiéramos recordar, ¿cuáles eran las demostraciones de amor de nuestros padres? Y por más increíble que parezca, nos dieron a nosotros una seguridad. Al revés de estos padres de familia que se pelean, que se golpean, que se hieren, que ven a la mamá llorando por infidelidades, por golpes, por falta de n cantidad de cosas. Es ahí cuando nuestro Señor nos dice, aquí es donde te das cuenta que el dinero no es lo importante, el dinero te ayuda a vivir, pero no necesitas ser rica, ni tampoco la más pobre, necesitas ser una persona, hombre o mujer, ser humano pleno, para poder vivir con todas estas facultades y estos dones que Dios nuestro Señor nos ha dado. Ahora, Adri, vámonos a la práctica que agrupación de esposas cristianas cada semana, nos invita para que lleguemos a vivirlas en familia. Y creo que también esta palabra hace mucha falta para vivir relaciones plenas. ¿Nos compartes? Claro que sí, confianza. No basta querer a los hijos. Ellos necesitan verse rodeados de todo un ambiente de confianza y cariño y esto se logra a través de muchos pequeños actos de amor. Hijos, su estabilidad emocional procede principalmente de la familia. Procura estar con ellos en momentos especiales. Enseñales a platicar cómo les fue durante su día. Esto es con los hijos, con los hijos mayores, que valoren la confianza de quien les ha comentado algo personal, guardando la discreción. Así es, así es. Que aprendamos a ser discretos y también aprendamos a ser discretos como esposos, porque luego ya andamos cacareando los defectos del marido en vez de presumir sus cualidades, porque el hombre en esto yo creo que nos gana, Adri. El hombre es más tranquilo, él no anda platicando las cosas de las mujeres. Nosotros ya andamos de chismosas. Sí, fíjate que después hablaremos particularmente de temas como la prudencia, el pudor, la castidad y la pureza. Son tres otros temas muy importantes que tienen que darse inclusive también en el matrimonio. Y dentro de esto, el pudor de la manera en que te expresas o hablas de tu esposo, el pudor en la manera en que te vistes, el pudor en la manera, aunque sea tu esposo, la manera en que te cambias frente de él. Hay una coquetería, hay un deseo de ser misteriosa. Las mujeres somos misteriosas, debemos manejar ese misterio. Eso que nos hace que le demos esos picones hermosos a nuestro esposo para mantenerlo interesado. ¿Por qué? Porque de otra manera, pues está ahí, ¿no? Es parte de la decoración cuando, perdóname, el pudor es una, es protectora de la castidad. Estamos protegiéndonos de cómo te ve el otro y al esposo de cómo te ve a ti por ese deseo de mantener ese misterio que hay en la mujer. Qué hermoso. Es que hay tantas cosas que aprender y tanto que escuchar, pero no escuchar solamente, sino también bajarlo al corazón para poderlo vivir, ¿no, Adri? O sea, es esto que nos has estado compartiendo con esta naturalidad y esta alegría que me encanta, es de veras tomarse de la mano, comer, mirarse a los ojos. O sea, alguna amiga me decía un día, qué tristeza es ir a los restaurantes y ver que los matrimonios no se miran a los ojos. No, están metidos en las pantallas. Deja tú del celular de hace años. O sea, el celular viene a descomponernos la vida, ayudarnos a muchísimas cosas como estas, por ejemplo. Pero también vamos haciendo el ejercicio, aunque nos cueste mucho trabajo, a la hora de comer, de cenar, de desayunar, dejemos de ver el celular para poder ver a los ojos aquellos a los que amamos, hijos, nietos, esposo, esposa, porque cuando ya no los tenemos, entonces es el hubiera, el ay, Dios mío, se hubiera hecho. ¿Qué nos dices de esto, Adri? Sí, definitivamente el trabajo del amor es de todos los días. Es una decisión personalísima. Y como decido amar, porque nadie me obliga, yo te elegí, yo te amo, te lo voy a demostrar con esos pequeños detalles que permiten lo que dijiste, lo que platicamos hace ratito, la confianza. Se pierde la confianza. ¿Cómo te entrego mi intimidad? Así es. Y vamos, ya casi se nos acaba el tiempo. Vámonos con tus redes sociales. Invítanos, por favor. Las personas te pueden escribir, te pueden hablar, dónde te siguen, sé que tienes muchos programas y que se pueden comunicar contigo para ir siguiendo a esta teología del cuerpo que tú nos compartes con tanta generosidad, Adri. Claro que sí. Mándenme un correíto, háblenme por teléfono con muchísimo gusto. Tiene su casa aquí en Austin, en Texas, pero estamos muy cerca. Nos comunicamos y estoy yo al pendiente y con mucho gusto, de manera confidencial, estamos en contacto. Claro que sí. Muchísimas gracias y nos dice, bueno, para terminar también, Luz María. Buenos días, mujeres de Dios. Buenos días, Luz María. A veces no entienden que la ayuda e involucramiento en las tareas de la casa del día a día influyen en las ganas de compartir por la noche. Sí. ¿Cierto? Sí, pero es el afrodisíaco más comprobado, señores, por favor. ¿Por qué? Porque te estás involucrando en el trabajo de tu esposa. Ahora, mucho tiene que ver la educación que recibieron en casa. Claro. Mucho tiene que tener, tenemos que ser muy pacientes, muy comprensivas de que tal vez no hagan las cosas como nosotros queremos que se hagan. Que si ya tu esposo te ayudó a levantar el salero de la mesa, agradecelo. Que tal vez lo dejó en el lugar equivocado. Tú acomódalo. A veces somos tan obsesivas en el orden, en la limpieza, somos tan piquis, ¿no? Que cualquier tipo de ayuda no la consideramos suficiente y el esposo se harta. Dice, bueno, de sentirme. Sí, dice, ¿para qué me esfuerzo, me esmero si nada? Lo que hago es suficiente. Así es. Entonces, vamos agradeciendo el detalle, el detalle. Mira, qué lindo, hizo el intento. Ay, qué ternura. Que nos llene el ojo y agradecerlo. Así es. Pues yo quiero agradecerte a ti el día de hoy, a nombre de Agrupación de Esposas Cristianas, el que nos hayas acompañado. Ha sido un privilegio tenerte. Sé que te desmañané muchísimo porque ya es otra hora, pero agradecemos infinitamente. Creo que hablar de estos temas con ese respeto, esa alegría, esa confianza, sobre todo ese conocimiento y ese don que te dio Dios nuestro Señor para poder invitar a los hombres y mujeres del mundo a que se den la oportunidad de vivir los años que nos queden de vida en plenitud e ir caminando sin miedos, sin tabús, sin estigmatizarnos nosotros mismos ni permitir que una sociedad nos estigmatice porque todavía tenemos muchísimo que dar, mucho que disfrutar y sobre todo, bendito Dios, que tenemos a muchas personas a quien amar. El amor del que estamos hablando hoy se refiere más que nada a esta relación de hombre y mujer en el matrimonio, pero también se refiere a atrevernos a amar cada día más a las personas que están a nuestro alrededor. Hijos, amigos, nietos, vecinos, la gente en general. Hoy necesitamos dar más amor que nunca. Esta sociedad hoy lo merece. Adri, Adriana Hernández, máster en Ciencias de la Familia, gran, gran, gran ser humano. Es de verdad un placer haber compartido contigo, querida amiga. Gracias, Miri. Leti, un placer, un honor y verdaderamente recordar que estamos llamados a la unión y a una procreación. Es decir, no solamente a nuestros hijos, sino también a los apostolados, salir a los otros, ayudar a los otros, compartir el amor. Tanto amor también tiene que ser ya compartido. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos como siempre con nuestra ejaculatoria, Jesús, Maestro Divino. Enséñanos a amar como tú amas. Como tú amas. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Disfruten. Y quédense con Gabriel Sánchez Romero. Bye. Bendiciones.